Antoine de Saint-Exupery El Principito Capítulo 25 Los hombres, dijo el principito, se meten a ese horno de los trenes rápidos, pero no saben lo que buscan. Entonces se agitan y giran en redondo. Y añadió, eso no vale la pena. El pozo al que llegamos no se parecía a los pozos saarianos. Los pozos saarianos son simples agujeros abiertos en la arena. Este parecía un pozo de aldea, pero no había ninguna aldea aquí, y yo creía soñar. Es extraño, le dije al principito, todo está listo, la polea, el cubo y la cuerda. Se rió, tomó la cuerda e hizo trabajar la polea, y la polea gimió, como gime una vieja veleta cuando el viento se ha dormido por mucho tiempo. ¿Ya oyes? dijo el principito. Hemos despertado a este pozo y canta. No quería que él hiciera un esfuerzo. Déjame a mí hacerlo, le dije. Es demasiado pesado para ti. Lentamente subí el cubo hasta el brocal. Lo instalé. Bien a plomo. En mis oídos duraba el canto de la polea. Y en el agua, que aún temblaba, veía temblar el sol. Tengo sed de esta agua, dijo el principito. Dame de beber. Y comprendí lo que él había buscado. Llevé el cubo hasta sus labios. Bebió. Los ojos cerrados. Era dulce como una fiesta. Esta agua era algo muy distinto al alimento. Había nacido de la mancha bajo las estrellas. Del canto de la polea. Del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón. Como un regalo. Cuando yo era niño, la luz del árbol de navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas, hacían así todo el resplandor del regalo de navidad que yo recibía. Los hombres de donde tú eres, dijo el principito, cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encuentran, le respondí. Y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Seguramente, le respondí. Y el principito añadió. Pero los ojos son ciegos. Hace falta buscar con el corazón. Yo había bebido, respiraba bien. La arena del amanecer es color de miel. Estaba feliz también por ese color de miel. Porque había de tener pena. Hace falta que cumplas tu promesa, me dijo dulcemente el principito. Que de nuevo se había sentado cerca de mí. ¿Cuál promesa? Tú sabes, un bozal para mi borrego. Yo soy responsable de esta flor. Saqué de mi bolsa mis bosquejos del dibujo. El principito los vio y dijo riéndose. Tus baobabs se parecen un poco a las coles. Oh, yo que me sentía tan orgulloso de los baobabs. Tu zorro, sus orejas, parecen un poco cuernos. Son demasiado largas. Y se rió de nuevo. Eres injusto, hombrecito. Yo no sabía dibujar nada más que las boas cerradas y las boas abiertas. Oh, eso bastará, dijo. Los niños saben. A punta de lápiz dibujé entonces un bozal. Y tenía el corazón oprimido al dárselo. Tú tienes proyectos que ignoro. Pero no me respondió, me dijo. Tú sabes mi caída sobre la tierra. Mañana será el aniversario. Después de un silencio, me dijo además. Caí muy cerca de aquí. Y se revolvizó. De nuevo, sin saber por qué, sentí una pena extraña. Sin embargo, se me ocurrió una pregunta. Entonces, ¿no es por azar que la mañana en que te conocí hace ocho días, te paseabas así, solo a mil millas de toda región habitada? ¿Regresaste hacia el punto de tu caída? El principito se revolvizó de nuevo. Y añadí tutubeando. ¿A causa tal vez del aniversario? El principito se revolvizó nuevamente. No contestaba nunca a las preguntas. Pero cuando uno se revolviza, eso significa sí. ¿No es cierto? Ah, le dije. Tengo miedo. Pero me respondió. Tú debes trabajar ahora. Debes regresar a tu máquina. Yo te espero aquí. Vuelve mañana en la tarde. Pero yo no estaba tranquilo. Me acordaba del zorro. Se corre el riesgo de llorar un poco si uno se ha dejado domesticar.